Os gusta que os preguntemos por vuestras zapatillas y hoy hemos venido al retiro a preguntar a los que más saben, a nuestros mayores. ¿Qué zapatillas llevas y cuánto te han costado? Primero no llevo zapatillas. Normalmente no utilizo zapatillas, pero en el caso de utilizarlas, baratitas. 20 euros, 25 euros... Muy bien, ¿económicas? Efectivamente. Estas son las... ¿cómo es la marca? Las Homas y me costaron, me parece que fueron 55 euros. Bien de precio, ¿no? Sí, siempre las compraba, daba igual que me gustara más, las compraba igual. Vale. Llevo unas Skechers y no me acuerdo lo que me gustaron, pero no fueron mucho. Unos 84 euros. La marca no sé, pero me han costado 20 euros. Las mías son de Skechers y son 35 euros. ¿Son muy famosas las Skechers? ¿Les gustan? Sí, sí me gustan. Muy bien. ¿Sabe usted lo que son las Sneakers? Sí, sí, es una marca, ¿no? ¿Una marca de qué? De zapatillas. Bueno, va por ahí los cielos. Bueno, va por ahí los cielos. Sneakers. Pues no tengo ni idea, entonces. Creo que son unas zapatillas, pero no me diga porque no sé. ¿Qué dime? Es como la denominación de zapatillas, pero de zapatillas de vestir casual, pero en inglés. Ah, bueno, pues ya está. Vale. Ahora, unas zapatillas que no le gusten nada. No tengo ni idea porque no… Pueden ser zapatos. En verdad, no me gustan los zapatos que llevan los chicos ahora… Me da igual. Yo lo que necesito son unos zapatos cómodos que me sirvan para caminar, que no me hagan rojaduras. La comodidad, ¿no? La comodidad, sobre todo. Yo es que me da igual. A mí, aunque sean cómodas, porque yo ando mucho. Compro las Adidas, compro las Nike, o sea, estas formas… No le puedo contestar. No puedo, lo siento. No hay problema. Pues no. En zapatillas, no. En zapatillas, no. Vale. ¿Y zapatos? Zapatos algunos, sí. A ver, la marca no… Hay veces que te hacen daño. Sí, son marcados. Es peor, más incómodo. ¿Qué piensas de las zapatillas que llevan ahora la gente, los chavales jóvenes, de muy altas, colorines? Bueno, si a la gente le gusta, me parece muy bien. O sea, que no… Algunas veces ves algunas zapatillas que son muy majas, muy chulas. ¿Las compraría? No, no lo creo. Ah, no, eso no. Eso no me gusta a mí. ¿Ninguna? Ninguna. Pero no me gusta, no, porque no me gustan a mí, ¿no? A ellos, que las lleven. Que se pongan lo que quieran. Lo que les dé la gana. Yo, como son jóvenes, pues tienen, lógicamente, unas ideas distintas a las mías. Como es lógico. Yo, colorines, nunca me han gustado. Bueno, es que ellos hacen lo que quieren, ¿no? Pero no, yo no, para mí no. Para mi edad, no. Para la gente joven, yo pienso que se puede poner lo que quiera, con todo está bien. ¿Cuánto es el dinero máximo que se ha gastado en toda su vida en unas zapatillas, o en unos zapatos? En unos zapatos me puedo haber gastado como máximo 80 euros, supongo. Es un momento para alguna boda de gente importante. ¿Se puede saber la gente importante? Pues, supongo que sería un sobrino mío, el mayor de mis sobrinos. La zapatilla, 115 euros. Vale, ¿sabe cuáles son? Pues, eran unas nai, me parece. La zapatilla, 100 euros. ¿Se acuerda del modelo? Skechers. Oh, 70 euros. ¿Se acuerda cuál? Sí, las tengo casi, casi sin estrenar. Para cuidarlas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Skechers. Skechers. Muy bien. Pues, tanto no, las mías 40 y tantos, pero también Skechers, lo que pasa es que lo busco en rebajas. Muy bien. Y por último, te voy a enseñar unas zapatillas que salieron a subasta. Te digo como información que se las puso Michael Jordan, ¿sabe quién es? Sí. A ver, ¿cuánto cree que costaron estas zapatillas en la subasta, vale? Bueno, pues pueden ser caritas, caritas, ¿eh? Pues yo diría 250 euros o por ahí. Esas, ¿cuánto las, él, él, las compró él? Pues se las puso. Se las puso. Pues a lo mejor valen 2.000 o 3.000 euros. Estas llevan más de 100 euros y no pago. Pues es que, tratándose de un ídolo del deporte de baloncesto, pudieron subastarlos en lo que les diera la gana. ¿Aproximado un número? Pues, no sé, un millón de euros. No sé yo, igual le han dado 300 euros. 500. Vale, ¿y si les digo que han costado un millón y medio de dólares? ¡Uuuh! ¡Puñi! ¡Qué barbaridad! Michael Jordan es 130 euros y ya no las compro. Muy bien, es el que más cerca ha estado, un millón y medio. Que sepa usted que es el que más se ha aproximado de todos los que hemos preguntado, ¿eh? Muy bien. De nada, gracias. Buen día. Gracias, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.